¿Qué está mirando el perro de Goya? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de uno de los secretos mejor guardados de una de las pinturas de Goya más conocidas y más famosas y por supuesto de la que más se ha escrito. ¿Cuál es? Pues es una de las pinturas negras y se trata de esta. Atiende Kubin, atiende, atiende. Sí, sí, este enigmático perrito que saca la cabeza, como Kubin que saca la cabecita por aquí también. Bueno, pues este perrito que parece que está enterrado en la arena realmente no es así. Además es una pintura rarísima dentro de la producción de Goya. Primero te tengo que decir que forma parte de esas 14 pinturas negras que Goya pintó en los muros de su casa en lo que se ha llamado y se conoce como la quinta del sordo, que fue un caserón que compró él al final de su vida. Y por cierto, no se llama la quinta del sordo porque Goya estuviese sordo, que también él estaba sordo, pero se llama así porque el vendedor también estaba sordo. Que ya ves tú y me imagino yo en la venta. Oye, ¿y cuánto me has dicho que vale? Pues tanto que... Bueno. Esta colección de las pinturas negras hoy día es de las más visitadas en el Museo del Prado. Y eso que es el Museo del Prado cuenta con más de 8.000 obras, de las cuales solo están expuestas unas 1.150 por ahí. Sin embargo, ¿dónde va la gente? Pues a ver las meninas, a ver el bosco y a ver las pinturas negras. Y entre ellas está el perrito. Pero tengo que decirte que no siempre ha sido así, ¿eh? No siempre han gozado de esta fama mundial que va. De hecho, la historia de estas pinturas negras es muy curiosa, ¿eh? Porque un tal Emil Delanger compró este caserón, o sea, esta Quinta del Sordo, y mandó a Salvador Martínez Kubels, que era un pintor que también se dedicaba a la restauración, porque él tenía la intención de venderlas. Pero fíjate lo que pasó, ¿eh? En 1878 las llevaron a la Gran Exposición de París. ¿Y qué pasó? Pues que nadie las quiso. No se vendieron. Y bueno, no se vendió ni una. Y digo yo, ¿por qué nadie quiso estas pinturas? ¿Por qué eran muy desagradables? ¿Por qué eran demasiado modernas para la época y nadie las entendió? ¿O porque trataban temas de un mundo extraño y oscuro? ¿De un mundo más allá de lo racional? ¿De las brujas? ¿De la magia? ¿De los mitos? Y claro, por aquel entonces, esos temas pues no gustaban mucho, la verdad. Pues sí, yo creo que un poco por todo esto. El caso es que no se vendieron. ¿Y qué hizo él? Pues que las donó al Prado. O sea, las donó. En 1881, Emil dijo, bueno, pues esto que no lo quiere nadie, para vosotros. Y fíjate, fíjate hoy día, la cantidad de gente que va a verlas. A la cantidad de gente que inspiran estas pinturas. Y por supuesto, lo importantes que han sido para la evolución de la pintura moderna. Así son las cosas. Y tú te preguntarás, pero bueno, Antonio, ¿cómo consiguieron arrancar esas pinturas del muro? Pues yo te lo voy a explicar. El caso es que Goya fue un poco cutre a la hora de pintarla. A ver, cutre. Quiero decir que él no preparó el muro previamente. Lo hizo con la técnica que se llama... ¡Cubin! Lo hizo con una técnica que se llama óleo al seco. Que esto no es más que pintar con óleo directamente sobre la pared de yeso. Y claro, esa no es la mejor forma de hacer un fresco. Yo no creo sinceramente que Goya no conociese las técnicas de la pintura al fresco. Evidentemente las conocía. Pero quizá él pensó en esta obra completa como una instalación. O como obra menor. O como algo muy personal para decorar su casa. El caso es que parece ser que él, mucha importancia, no le dio a la conservación de esas obras. Así que Salvador Martínez Cubeles estuvo trabajando durante años para conseguir arrancarlas del muro. Y que no sufriesen demasiado. Pero sí que sufrieron, ¿eh? Sí que sufrieron. Usó la técnica del estrapo. Que no es... Yo te la voy a explicar. Te la voy a explicar porque no es tan complicada. Mira, lo primero que se hace es que se limpia bien la superficie. Por si tiene motas de polvo y cosas así. Lo segundo es que se le pega a la pintura una tela de algodón con un tipo de cola soluble en agua. ¿Y por qué soluble en agua? Porque después de esa cola hay que retirarla. Tercero, cuando se queda la tela pegada al muro, con cuidado se va arrancando la pintura. Cuarto, se limpia por detrás. O sea, todos los restos de muro que ha quedado. Y se prepara un lienzo que va a ser el soporte definitivo sobre el que esa pintura va a descansar. A ese lienzo se le pone cola que no sea soluble en agua. Es decir, una cola mucho más fuerte que la primera que le hemos puesto encima. Y se pecan el lienzo. Y quinto, una vez seca la cola esa que se pone debajo. Con agua se le quita la cola de encima, se retira la tela y ahí está la pintura. Y ya empieza entonces la parte de la restauración. Y esta es una clave fundamental para entender qué ha pasado con este perrito hundido en la arena. El caso es que la pintura en principio parece muy simple, ¿no? Una cabeza de un perrito en la parte baja de un rectángulo con colores terrosos. Solucionado con muy pocas pinceladas. Pero claro, por ser una pintura tan rara, se han escrito... Mira, se han dicho cosas como, por ejemplo, que es la contraposición entre el vacío y la materia. Todo muy conceptual, muy conceptual. También se ha dicho que esa pintura fue el inicio del expresionismo e incluso del surrealismo. Porque no hay cosa más surrealista que, mira, una cabecita de un perro que parece que no está mirando nada. Se ha llegado a decir en un programa que había en los años 80 que detrás de esa pintura había esbozado una especie de fraile e incluso la cabeza de un caballo. También, aunque el cuadro esté en una línea totalmente expresionista, tiene ciertos matices surrealistas. Y luego lo que no veo es el fraile que algunas personas encuentran ahí. O sea, quizás sea una falta de imaginación por mi parte. Sin embargo, esa sombra, hay una sombra que se aproxima al perro. Quizás sea la muerte, pues no sé, ahí queda la pregunta en el aire. Sí, estas cosas que se dicen cuando se miran las nubes o los desconchones de la pared, que se ven formas así, pues hay gente que ha llegado a ver eso. De hecho, es un paso anterior al expresionismo. Sinceramente, este cuadro no me gusta. También se ha dicho que ese perro realmente se estaba hundiendo en arenas movedizas como se hundía España en ese momento histórico. Yo en cambio le veo como un cuadro muy sutil, de una gran sensibilidad y realmente es que me encanta ese cuadro. Y también, por supuesto, se ha dicho que el perro simbolizaba al autor, o sea, a Goya, que estaba sordo, estaba en un momento de su vida ya en el que la muerte estaba cerca. Y claro, él pintó el perrito como metáfora. Vamos, que ya lo que falta es que digan que el perrito somos nosotros frente al coronavirus. Que no me extrañaría que algún lumbrera sacase eso. El caso es que es una pintura completamente distinta a las demás, porque el resto de pinturas negras están llenas de figuras, de conjuntos de figuras. Hay brujas, machos cabríos, viejos, viejas, gente interrelacionándose. En fin, que esta pintura siempre ha sido extraña. Pero, ¿qué pasó en el año 1900? Atención, eh, porque aquí está la clave de todo. En el año 1900 se publicaron en el Museo del Prado unas fotografías que hizo el francés Jean Laurette en 1873. Es decir, cuando esas pinturas todavía estaban en el muro. Hizo las fotografías in situ, antes de que en 1909 se derribase esa casa definitivamente. Bueno, pues resulta que tenemos esas imágenes originales, en blanco y negro, por supuesto. Pero, ¿qué se ve? Atención, que es muy importante. ¿Qué está mirando el perrito? ¿Ves esas dos manchitas que hay ahí? Pues son dos pajaritos. O sea, es un perrito que está atento al vuelo de dos pajaritos que están entre las rocas y ya está. Y no hay nada más. Lo que yo me pregunto es que si esto se sabe desde 1900, ¿por qué no se han restaurado esos cuadros con esos dos pajaritos ahí? Bueno, yo tengo muchas teorías, ¿eh? Una de ellas es que, claro, hay tantísimos libros, tantísimos artículos. Se ha escrito tanto sobre esa cabecita de perro que no mira nada. Oye, Cubín, ¿qué haces? ¿Qué haces? Como te decía, que es que se ha escrito tanto sobre esa cabecita del perro que mira a la nada. Que digo yo que pensarán, oye, ahora no vamos a cambiar esto y vamos a poner que realmente Goya pintó dos pajaritos, ¿no? O sea, un perro mirando dos pajaritos, como queriendo cazarlos o simplemente observando su vuelo. Pero el caso es que la realidad es esta. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Pues que todas las obras que se han hecho anteriormente a este descubrimiento, pues yo creo que han sido un poco fallidas, ¿no? Porque se han hecho muchísimas interpretaciones. Ha inspirado a mucha gente, entre otros y otras, a Tapies, que claro, él vio esa cabecita de perrito y dijo, el vacío y tal, yo voy a hacer cosas similares. También se ha unido mucho esa pintura del perrito de Goya con la obra de William Turner. Que, por supuesto, tiene que ver, pero claro, por otra parte, esa soledad del animal también se ha querido unir a una de las obras de Francis Bacon, la del perro. Y como no, también han corrido ríos de tinta, hablando de que la pintura del perro, pues está muy ligada también a la obra de Mark Rothko. ¿Por qué? Pues por el silencio, por esos grandes planos de color. Y claro, el silencio relativo, ¿eh? Ahí había dos pajaritos, a lo mejor Rosco tenía que haber pintado dos pajaritos también. No sé, no, no, no. También hay obras de Antonio Saura interpretando esta cabeza de perrito. El propio Odilon Redon también se inspiró en esa cabeza para hacer obras como esta. E incluso se ha llegado a decir que esta cabeza de perro es la primera obra simbolista de la historia. ¿Qué? A mí, sinceramente, con o sin pajaritos me parece una obra excepcional. No solo esa, sino todas las pinturas negras de Goya. Además, estoy pensando en hacer alguna serie hablando de esto, ¿no? ¿A ti te interesaría que yo hablase de las pinturas negras de Goya? Si quieres que lo haga, házmelo saber poniéndome un like en el vídeo y, por supuesto, compártelo. Dime qué te ha parecido este dato que te he contado, si realmente cambia tu percepción sobre el cuadro o no. Por supuesto, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos muy pronto. No se ve, pero aquí abajo tengo a Hanuman, ¿eh? Espérate, mira. Atención. Hanuman. Ha estado todo el tiempo aquí, ¿eh? Todo el tiempo aquí conmigo, ¿verdad? Mientras estaba grabando. ¿A que sí? El gatito. ¿Cubin? ¿Cubin? ¿Dónde va? Adiós.